Hola a todos y bienvenidos a mi canal otra vez. Este video es un poco diferente, obviamente. Voy a hablar en español y también voy a hablar de mi experiencia en Colombia. Tengo la camiseta y todo. Voy a hablar de los gustos y también los críticos de mi experiencia en el país. Pero quiero que ustedes sepan que no voy a criticar como el país o el gobierno o la gente. Solo voy a criticar las cosas negativas que me pasaron a mí porque creo que es más de la experiencia y menos del país, ¿no? También no es asunto mío. No soy colombiana y nunca voy a hablar de un país que no es el mío de una manera negativa. Entonces, eso es lo que va a pasar. Voy a tener el tiempo porque voy a empezar con las positivas. Entonces, si quieren ver las negativas, primero tengo el tiempo acá y puedes ver las negativas y después regresar y ver las positivas. Primero, la cultura. La cultura en Colombia es muy rica. Y estoy muy feliz que yo pudiera estar en Colombia y estar en un país con una cultura tan rica porque era muy interesante aprender cada día como, por ejemplo, en la comida. En Estados Unidos, cuando yo cociné arroz, yo no usé cebolla larga y no usé aceite. No usé aceite en el arroz. Pero en Colombia sí es muy común, es muy normal. Es lo normal. Y cuando estábamos en el apartamento con nuestra compañera de piso, que es afrocolombiana, ella estaba tan en shock, ¿no? Que no cocinamos con aceite. Ahora sí, yo cocino el arroz con aceite. No se preocupen, por favor. Pero sí, era algo así, aprendiendo cada día algo diferente de la cultura, de la comida. Y también la música. Obviamente, la música es una parte integral, ¿no? Y yo estaba en Cali, entonces es la capital de salsa mundial. Y ir a una discoteca y escuchar a la música, la música que me encanta, era tan, no sé, estaba tan feliz, estaba tan feliz. Y también aprender cómo bailar, ¿no? Bien, aprendí de otros tipos de música que yo no conocía. Por ejemplo, champeta. Yo no sabía de champeta antes de ir a Colombia, y ahora sí. Y me encanta, me encanta champeta. Me encanta la música así. Entonces, la cultura creo que es la más, es la cosa más impresionante para mí de Colombia, porque me enamoré debido a la cultura. Me enamoré debido a la comida, debido a la música, debido a la gente. Y sí, eso es algo muy positivo para mí. El segundo gusto es la gente. Es la gente. Yo, para mí creo que es importante hacer un disclaimer también, porque hay como una creencia en Colombia que el clima afecta a la gente. Entonces, por ejemplo, dicen que en Bogotá, con un clima más frío, la gente también es más frío. Pero en Cali, pues hace calor. Hace muchísimo calor. Y es así todo el año. No hay estaciones. Digo yo que estoy de acuerdo con esa, como no sé, leyenda, que la gente en Cali es muy cálida. Los caliños son muy amigables, son muy curiosos. Son personas que quieren aprender y que quieren hablar contigo y quieren compartir la cultura. La gente que viven en nuestros apartamentos o pues que viven en el conjunto, casi son como una familia, ¿no? Que si yo estaba en la calle y vi a unos de ellos, como, ah, buenas, ¿cómo está? Y todo eso. Y también como si yo estaba haciendo algo y dando papaya, ellos me dijeron, ¿no? Que, ah, no, no debes hacer eso, tienes que hacer eso. Me sentí muy segura con ellos y me sentí, me sentí segura con los desconocidos. Estar en Cali con gente tan amigable, ¿cómo que no? Yo, entonces, sí, la gente, eso es una parte integral, creo, de una experiencia de intercambio. Debido también a la gente en Cali, me enamoré. Es que, ¿cómo que no puedes enamorarse con un país y con una ciudad que tiene tantas cosas maravillosas, gente maravillosa? Ah, ¿cómo que no? El tercer gusto, los precios. Para nosotros, para todos nosotros, vivir en Cali era muy barato. Y es muy barato en comparación a Estados Unidos o a un país como, no sé, Francia o Alemania, Australia, un país así. Creo que ahora la tasa de cambio es, un dólar es cuatro mil pesos. Cuando llegamos, era como tres mil pesos, pero debido a la situación ha cambiado. Es un tema completamente diferente porque, obviamente, con una diferencia así, hay cosas y hay comida que cuestan más. Y es más difícil para los colombianos comprar esas cosas. Porque, sí, es una experiencia barata para nosotros, pero para un colombiano que vive como en la clase media, en el estrato tres o cuatro, es completamente diferente. Y, obviamente, ahora hay cuarentena. Entonces, no pueden salir tanto. No pueden trabajar las mismas horas. Tienen sueldos más pequeños. Entonces, es algo diferente. Pero, si ustedes están buscando una experiencia barata, creo que Colombia es un país que puede ofrecer esa experiencia dependiendo de donde eres. Era muy barato vivir allá. Para ustedes que quieren saber cuánto dinero yo gasté como una estadounidense viviendo allá, Yo, con mi intercambio, pagué como si fuera un semestre normal en Estados Unidos. Entonces, era como un semestre normal. Pero, mis papás, infortunadamente, pagaron. Entonces, cuando estaba allá, no tuve que pagar el agua, el Wi-Fi, renta, electricidad, esas cosas. Solo tuve que pagar la comida, las salidas, los viajes, las cosas que querían. Entonces, para mí, antes de ir, yo no tengo los números exactos ahora, pero voy a ponerlos acá en la pantalla. Yo quería vivir y solo gastar como el salario mínimo de una persona en Colombia. Obviamente, es diferente porque en dólares no es tanta plata, pero en Colombia sí. Entonces, yo quería vivir con esa cantidad de dinero cada mes. Entonces, yo retiré de un cajero cada mes 200 dólares. Entonces, casi 600 mil. Creo que ahora es más, pero cuando estaba allá era 600 mil pesos. Y también tengo una tarjeta que usé. Ahora, los críticos. Honestamente, no es un crítico. Pero solo voy a hablar de mis experiencias malas o de las cosas malas que yo experimenté en Colombia. No son cosas que no pasan en otras ciudades grandes porque Cali es una ciudad grande. Y vamos a empezar con los críticos. El tráfico. Si ustedes viven en una ciudad grande como Los Ángeles o Ciudad de Nueva York, eso creo que es lo normal para ustedes. Pero el tráfico en Cali es horrible. Yo estaba en el mío por primera vez saliendo de la universidad. Estaba lloviendo. Era como un aguacero. Y con el aguacero, todos los estudiantes, toda la gente querían subir. Querían subir el bus. Y no había espacio. No había espacio. Eso es normal con el mío, con el bus en Cali. Pero no había espacio. Había tanto tráfico. No sé qué pasó ese día. Pero era horrible. Entonces, el tráfico en Cali es bastante horrible. También la gente en Cali, al menos en Cali, no sigue las reglas de tráfico. Por ejemplo, estar en un taxi durante la noche y no hay carros en la calle y hay un semáforo rojo. Ellos van a empezar a parar, mirar y acelerar. Y no van a parar completamente. No van a parar. A veces no paran nunca. Entonces, la manera en que la gente maneja es muy diferente. Porque es verdad que hay personas que no siguen las reglas de tráfico. Ellos estaban en un taxi y yo tenía afán. Y ellos estaban manejando así, como con la velocidad máxima. Y a veces era como, bueno, voy a alcanzarlo. Voy a llegar temprano. Pero también a veces es como, uff, ¿qué haces? Yo voy a morir. Pero sí, eso es como algo positivo y negativo. Me acostumbré muy rápido a eso, pero es algo diferente. También hay unas cosas negativas con la comida. Parece difícil ser un vegetariano o un vegano en Colombia. Porque el almuerzo normal, como la bandeja, tiene arroz, carne, plátanos maduros, ensalada, papas fritas a veces. Entonces, es algo así. Hay muchos carbohidratos. Y también hay un jugo. Siempre hay jugo. No hay agua, hay jugo. También es un poco difícil sustituir comida. No puedes sustituir cosas fácilmente. Como yo recuerdo que estaba pidiendo comida, como, no, por favor, no quiero camarones. Pero cuando el arroz llegó, había camarones. Pueden hacerlo a veces. No depende de la situación del restaurante. Las ensaladas en Colombia no son ensaladas. Como, por ejemplo, con la bandeja. Si yo tengo una ensalada con la bandeja, es como lechuga, zanahorias, un poco de tomate y a veces una salsa. Es como la lechuga que puedes encontrar en Subway. Como las piezas de lechuga. No sé cómo describirlo. Pero voy a poner una foto para que ustedes puedan ver. Con eso, que ensalada no es ensalada. Y también es difícil encontrar vegetales en Colombia. A veces hay más fruta que vegetales. Otra cosa es algo con ciudades grandes. Los ladrones. Y como caminando sola. Para mí, obviamente, como una mujer, es peligroso caminar sola durante la noche. Y ese es otro tema. Pero sí, la verdad es que sí, es peligroso. La primera vez que caminé sola era para recoger comida. Y nadie podía ir conmigo. Y yo ya pedí la comida. Entonces tuve que ir a recogerla. Y durante la noche, caminando por calle 17, era un poco amoroso para mí. Obviamente hablo español. Cada día estoy dando papaya en Colombia. O pues al menos en Cali. Porque soy blanca. Soy una mujer blanca. Es muy, 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 muy obvio. Si hablo español o no, todavía es muy obvio. Entonces a veces tenía miedo. Me sentí más segura caminando con un hombre durante la noche. Eso también pasa en las ciudades acá. No quiero decir que hay más ladrones en Colombia. Pero como los crímenes populares son crímenes con un ladrón. Entonces yo siempre estaba como con mi bolsa en frente de mí. O con mi celular en el bolsillo. O a veces en el apartamento porque no quería tener el celular. Si no sé si algo pasaría, yo quería tener todavía mi celular. Entonces a veces lo dejé en el apartamento. La gente habla de Colombia que es un país muy peligroso. Y que hay tantas muertes y todo eso. Pero creo que el crimen más común es como crimen, como pickpocketing. No me acuerdo la palabra. Hay una palabra común, es como ladrón. Es como pickpocketing. Entonces eso es muy común. Y yo tenía miedo porque no quería tener mi celular en mi bolsa. Y después de cinco minutos ver que la bolsa se abrió. Entonces ser una persona observante. Si no eres una persona observante, tienes que aprender. Porque es muy importante ser observante. Solo tienes que tener cuidado y no, por favor, no des papaya. El último crítico es el discurso de la raza. Cali es una ciudad con una población afrocolombiana muy grande. Es la tercera ciudad con la población de afrocolombianas más grande de Colombia. Entonces hablar de raza creo que en cada país es un poco... Es un tema de lo que la gente no quiere hablar a veces. Y pase en Colombia. Pase en Cali. Estaba allí estudiando afrocolombianos, la raza, la etnicidad, la identidad. Y era muy interesante ver el tipo de discurso en Colombia y también en América Latina. Es como el discurso de que todos los países son mestizos. O sea, es un país mestizo. La idea del mestizaje es muy... Aceptada. Y no es como en Estados Unidos en donde hay como líneas específicas como yo soy blanca, yo soy negra, yo soy de China, yo soy coreana, yo soy mexicana. No es así. En Colombia es como yo soy colombiana, yo soy colombiano. Hay personas que no quieren identificarse como negra o negro porque todavía, como en otros países, como en Estados Unidos, hay un discurso de que una persona negra o una persona negra es una persona mala. Que no tienen educación, que solo pueden bailar. Es muy interesante hablar con los colombianos y ver que ellos dicen que hay más discriminación debido a clase que raza. Pero también es importante notar clase y raza son relacionadas. Es importante saber que el discurso de raza en Colombia es diferente del discurso acá en Estados Unidos, por ejemplo. Pero también hay cosas similares. Es muy similar, pero es muy diferente al mismo tiempo. Entonces, eso es un crítico para mí y para literalmente cada país que todavía tiene como una idea de que la gente blanca o la gente más blanca deben tener más poder solo por el color de la piel. Todo eso me molesta muchísimo. Entonces, era algo difícil ver en Colombia que hay una población negra que sufre muchísimo solo por ser negro. Entonces, ver eso en otro país y aprender de eso y las diferencias era difícil, pero también interesante. Y quiero aprender más porque yo solo estaba allí por dos de los seis meses. Quiero regresar y hablar con más comunidades afrocolombianas, con más gente afrocolombiana, porque creo que es importante educarme en esos temas, porque yo obviamente tengo privilegio. Y yo quiero usar mi privilegio como en una manera buena, pero solo puedo hacerlo si me educo. No es un crítico exactamente porque el discurso de raza en cada país es diferente. Y si eres una persona de Estados Unidos, el discurso de raza en Colombia es como, ¿qué? Es como un shock. Entonces, ya ese es el video. Gracias por escucharme y por ver el video. Espero que ustedes puedan aprender algo. Y si tienen preguntas, obviamente, pregúntenme en los comentarios. También tengo Instagram. Lo más importante de este video es que me enamoré de Colombia. Colombia no es un país peligroso. No es un país lleno de drogas. No es un país así. Entonces, quiero que ustedes, si tienen diferentes estereotipos o prejuicios sobre Colombia o sobre un país, creo que es importante investigar. No hay un país perfecto, pero yo realmente tuve una experiencia maravillosa, inolvidable. Gracias otra vez y nos vemos pronto.